Te funaron? Si Y esta vez por hablar de las tetas de Star Yuki Estoy funado hasta de su chat Estoy baneado de su chat y todo Y nunca le escribí ni nada Entré y estaba baneado Hoy me funaron por lo del Black Flash de Star Yuki La vida es mierda La vida es mierda No, no es por Twitter Me pusieron en otro video de crítica Por lo de Star Yuki Me banearon del chat de Star Yuki Y nunca comenté nada Se ve que les llegó Gordita dijiste que ya intentaste con 8 minas Pero ya intentaste con minas de 8 Tal vez ahí está el problema Ahí puede ser A ver ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente está sabiendo de mí Pero no está sabiendo cosas buenas Ese es el problema A ver Ya te conocemos, Gible Tenemos los datos Genial Te vamos a bañar de todos lados No está tan genial La vida La vida es muy dura Pero bueno En la vida se avanza, hermano En la vida se avanza Pero bueno Hay otra cosa que me interesa que veamos Primero que nada ¿Por qué salgo yo en la miniatura? ¿Y por qué dice Me gustan Sus tetitas? ¿Por qué pone Me gustan Sus tetitas? Mirá La tertulia del tío Shur Gible Y Tommy Se vuelven No, tartaja No Opinan sobre las nuevas tetas de Star Yuki Haber involucrada en una polémica Por comentarios bastante funables Adiós gorda Ya aprendió directo Sasha Gray Ya luego podríamos entrar en si estamos de acuerdo con ellos o no Uy, qué funable Comenzaría con una publicación de Star Yuki En la que sube No entiendo Ella Se pone las cosas Pone tetas, tetitas, tetasas Y yo digo Un travieso Black Flash Y ya todo el mundo se enoja La fotografía para anunciar a sus seguidores Que se encuentran en ese momento en directo Cocinando ravioles Me bloquearon de su chat ¿Por qué? Caseros Abriendo regalos de seguidores Tetas, tetitas, tetasas Tetas, tetitas, tetonas, tetas, tetón Vamos Ostras Ya, perdón, 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 chicos Con esta publicación un poco A lo Ari Gameplay Cuando te va a dar el pésame O digna de una miniatura de Wint Me parece que ese comentario es más funable que el mío del Black Flash Digir en sus tiempos jugando al Tetris El tío Shur Que es súper admirador de Star Yuki O Gibel A ver No, qué va a decir A ver Tío Shur Tío Shur Quiero hacer una pregunta importantísima ¿Alguno de ustedes vio el Black Flash que pegó a Star Yuki? Basado 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 Mirá de dónde lo sacaron Al Clips Clips Mirá dónde llegaste No, no, no El Clips El Clips El puto Clips Chaval Es el puto Clip Creo que le estoy dando mucho poder Creo que le estoy dando mucho poder Los Cliperos han conseguido mucho poder Hay que dormirlos Hay que dormirlos Hay que dormirlos Tengo que dormirlos a él Y ahora salió otro Hay que dormirlos a todos Hay que dormirlos a todos Hay que dormirlos a todos ¿Vio el Black Flash que pegó a Star Yuki? Bueno, deja, empiezo a grabar Pensar que me quieren funar porque hice un comentario Virgen Haciendo referencia a Shoshu Kaisen Le voy a tirar el video ¡Le voy a tirar el video! ¡Pero Clips! El puto Clips Porque si no se me va a olvidar Vaya, Black Flash pegó la mina Desarrolló todo Pero, o sea, es un ¿Cómo se llama? Es algo que se pone Es una prótesis Yo últimamente he aprendido a amar las tetas He aprendido que las tetas son hermosas Antes las infravaloraba No les daba importancia Me centraba mucho en el culo Pero aprendí a amarlas Aprendí a quererlas, ¿entendés? Paren que voy a ver cómo va Dallas Ah, sí, sí, sí Cine, ¿eh? Es un Black Flash falso Correcto Pero igual ¡Qué locura! Yo cuando vi la foto en Twitter Pensé que era Ia Que había utilizado los tipos No, los Dallas Mavericks ¡Tigo! Fuera de bromas Si logras tirarle el video No, que no le tire el video No, no Que no le tire el video ¿Cómo va a tirar un video? ¿Qué? Windy Geek ahora La concha de su madre Digo, con una Ia acá Que puede hacer cualquier cosa Y luego me pasaron un clip De ella bailando No sé qué Como bueno Ya tú sabes La delantera Y me digo, hostia No, muy desproporcionado Para su cuerpo, ¿eh? O sea Yo creo que le quedaría mejor Un poco más pequeña Ay, mi amor Es verdad No hay simetría, ¿no? No hay simetría Ay, claro Es que no es simétrica De las tetas Tenemos que aprender dos cosas Nunca son suficientes Y cuanto más grandes son Más mentiras Dice la mujer Ya llegó el voto Lo que vos Solo te digo una cosa, hermano ¿Qué vas a decir? De mamas grandes No mamas solo un bebé ¿Qué? ¡Bee! 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 No lo había notado Se trata de Prótesis Bueno Más que una prótesis Yo diría que un disfraz Es que mienten Hasta en las tetas Que se ponen, boludo La concha de mi madre Este Esta vida es una puta mierda, hermano Esta vida es una puta mierda No te pueden decir una verdad, hermano Una puta verdad, te pido No te voy a decir una verdad, hermano No te voy a decir una verdad, hermano